Muy buenas tardes, en esta ocasión entregando unos ejemplares para el señor Lucio González. Viene su sobrina, la señor Tahuadalupe, trajimos dos tríos. Estamos entregando en la central de autobuses de Cuautla. Aquí están la cinta de autobuses. El destino final de los ejemplares es Tetela del Volcán. Galleros Paquitos recuerden con teléfono 55-3754-1556. Ahora verán los ejemplares que los trajimos. Amigo Lucio González, este es el pollo que me había despedido en el primer video con sus gallinitas. Este es el primer trío que me había despedido. Este es el segundo. Este es el gallo. Esta es la gallina. Este, afortunadamente, no tengo pollas, amigo. Este, todavía están algo pequeñas. Esta ya es gallina. Ya tiene esta un año, dos meses. ¿Sale? Y La otra, la pollita que sí es de seis meses, siete meses, perdón. Es la que está allá. Seis meses, perdón. Es la que está al fondo. ¿Sale? La otra opción es de que si gustas te llevo esta, esta pollita, esa dos, perdón. Estas dos, con el trío, bueno, con el, con el, con el pollo, ¿sale? O bien, si quieres, esta gallina y la de ahí al fondo. Ahora sí que tú me dices cuál. Si te llevo este, si te llevo, eh, las dos pollitas estas, para que vengan bien con el, con el gallo, para que estén bien en, eh, digamos, vayan en, eh. Misma edad. O te llevo ya esta gallina, ¿sale? Ahora sí que, lo que tú me digas, amigo. Bueno, amigo, que tengas muy buen día. Espero que te gusten los ejemplares, amigo. Recuerden, ayer los paquitos, estamos a sus órdenes, ¿sale? Teléfono es 55, 37, 54, 15, 56. Recuerden, estos son los tríos de oferta, y todavía tenemos varios. Tríos de pollos, de ocho meses, le valen 7,000 pesos. Todavía tenemos varios disponibles, amigos, ¿sale? Que pasen muy buena tarde. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!